Vamos, si queréis, con la primera noticia que queríamos comentar con vosotros, y es que eso, parece que en el Congreso se debate la jubilación anticipada para los conductores profesionales. Rafa, varias organizaciones empresariales y sindicales del transporte por carretera han demandado esta posibilidad de que los transportistas de mayor edad puedan jubilarse anticipadamente utilizando una especie de coeficientes bonificadores. Esto es debido, lo comentaba antes Juan Carlos, a la peligrosidad de su trabajo. Quieren equipararlo un poco a profesiones que vais a entender muy bien, como son bomberos o mineros, que se extienda esto al sector del transporte por carretera por su alta peligrosidad y el deterioro físico asociado con la edad. Rafa. Sí, correcto, es una noticia que, o es una reivindicación que llevamos muchos años, la jubilación a los 60 años. Ojalá yo la llegue a ver, a mí me cuesta creerlo, pero una de las cosas que ya han avanzado es, oye, si se consigue, los autónomos se van a quedar fuera. Pues yo no entiendo nada. Es decir, un conductor de camión con 60 años que se ha asalariado tiene los mismos riesgos que un conductor autónomo con 60 años. ¿Qué ocurre? Que aquí los votos no son los mismos los de unos que los de otros, son muchos más los de una parte que los de otra y, por lo tanto, así se está escuchando. Repito que ojalá vaya adelante, todo lo que se vaya consiguiendo fenomenal, pero yo creo que una profesión, da igual que estés dado de alta en un régimen general que en un régimen especial de autónomos, tienen los mismos riesgos. Vamos a ver las bonificaciones, lo que se va a perder por no cotizar esos cinco años de más y a ver si interesa, porque a lo mejor lo permiten, pero te quitan el 50% de la base de cotización. Entonces, no lo sabemos. Yo sí que es cierto que en los últimos meses están volviendo esas noticias y eso es buena señal, pero vamos a ir viendo cómo evoluciona todo y cómo queda y, sobre todo, que los autónomos tengan las mismas condiciones que un trabajador asalariado. Juan Carlos, ¿tú viste en tu época en la carretera directamente asociado la sinestralidad con la edad, de la falta de pericia de conductores de mayor edad? Porque la conducción también requiere mucho de experiencia, que es lo que se gana con los años. Sí, yo eso no lo he visto nunca asociado con la edad. De hecho, cuando he realizado los análisis me sale que a mayor edad más seguridad. Eso es lo que me sale en datos a lo bestia, que efectivamente así no se puede hacer ese tipo de investigaciones, pero en datos a lo bestia. Lo que sí veo son las dificultades de gestión de algunas cosas. Por ejemplo, poner la lona. Poner la lona no es lo mismo tener 60 años que tener 30 años. Y es que son muchas cosas lo que hay que hacer al lado de un camión que la gente no lo sabe, ¿no? Reacondicionar una estiva o cualquier otra cosa. Y una persona joven lo hace con mayor facilidad. Yo entiendo perfectamente lo que dice Rafa y además como profesional que he estado en la agrupación de tráfico durante esos 28 años es que lo avalo. Yo creo que de la misma forma que un guardia civil se puede prejubilar un poco antes, de la misma forma debería de poderse prejubilar en una profesión de riesgo, que para mí sí lo es porque he visto lo que he visto, que es ser transportista, pues también se debería de poder prejubilar. Nosotros incluso antes, me parece que estamos en los 56, 58 años. ¿Por qué no un transportista antes? Y luego la división de autónomos. Este país con los autónomos... Mirad, este país le debe a los autónomos lo mismo que a las amas de casa. Es que esto es de sinvergüenzas. Lo que está pasando en este país hacia los autónomos y hacia las amas de casa, y lo digo por mi mamá, que durante años hizo el trabajo de casa, y el otro día se le ocurre, mientras estábamos comiendo, decir, hijo, es que yo como nunca he trabajado, me eché las manos a la cabeza. Digo, pero mamá, que estás diciendo que nunca has trabajado. Lo que el sistema nunca te ha reconocido tu labor, pero en lo que tú has trabajado es una barbaridad. Y en los autónomos le pasa exactamente igual. Es que están acribillados por todos los lados, y hay que recordar que este país se levanta gracias a esta clase trabajadora, a los autónomos y a otros que trabajan por cuenta ajena, que están levantando esto, pero en la mitad, como yo, estamos o jubilados o no hacemos ni el huevo porque tenemos ayudas. Bueno, no sé si me he metido en un fregado. No, 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 se te ha entendido perfectamente y está bien claro lo que has dicho. Rafa, ¿esta medida puede afectar o agravar un problema que ya tenemos muy grave, que es el de falta de conductores? Porque si se jubilan muchos conductores, parece que no hay relevo. Por supuesto que lo va a agravar, pero habrá que buscar otras soluciones. Es decir, lo que no podemos pensar es, como si quitamos a los conductores de cierta edad, vamos a tener otro problema, pues vamos a dejarlos. Lo que hay que hacer es buscar otro tipo de soluciones para incorporar los jóvenes a este sector. Y también un detalle, este mes que llevamos, en las últimas tres semanas, como de costumbre, está siendo catastrófica en las carreteras por fallecimiento de conductores de camión. En un día hubo tres, solo en un día. Y en la última semana ha habido dos. Tranquilo, Rafa, que vendrá la DGT y dirá que donde tú has visto cinco, solo había uno y medio. Cierto, la estadística ya nos la retocarán. Pero lo que es curioso o no, no es curioso, si miramos los datos es lógico, lo que está pasando es que los que están falleciendo son los que tienen entre 55 y 65 años. ¿Por qué? Porque son la gran mayoría. Si es que el problema que tenemos en el sector transporte es que, igual el dato me estoy medio inventando, pero el 70% de los conductores profesionales de este país están entre 40, 40 y alguno, y 65 años. Pues no mal que sean los que más fallecen, porque es que son los que más están circulando. No tenemos gente joven en el sector. Se está intentando invitar a la gente a que entre, pero hay que darle unas herramientas, hay que darle unas condiciones laborales, unas condiciones que sean adecuadas para hacer atractivo nuestro negocio, nuestro sector. Si no, esto va a ser imposible, y dentro de 10 años, el problema que tenemos ahora de falta de conductores, pues como es lógico, se va a agravar, y si jubilamos a la gente entre 60 y 65 años, más. Pero lo que hay que hacer es buscar soluciones para mejorar nuestro sector. No seguir manteniendo a la gente entre 60 y 65 años jugándose la vida todos los días. José, quiero saber también tu opinión. ¿Sobre cuál de todos? Sobre que Rafa encuentre en una semana cinco fallecidos en accidente de tráfico, y cuando vengan las estadísticas haya otro dato inferior. A ver, fuera parte de la caña que se merece cómo utilizan las estadísticas y algo tan importante como la accidentalidad a las instituciones públicas, a mí me parece de absoluto recibo que exista la posibilidad legal para cualquier, no solo para el sector del transporte, para cualquier sector laboral de riesgo que se puedan jubilar a la edad que sea necesario. Si tiene que ser 58, si tiene que ser 60, y que existan ciertas excepciones para personas que estén en plenas facultades y decidan prolongar un poquito más su vida laboral. Por supuesto que no estoy nada de acuerdo con que haya diferencias entre las personas que cotizan en el régimen general y las que cotizan en el régimen de autónomos. Es que esto parece cualquier cosa menos una democracia. Hay como dos clases sociales, los que tienen más derechos y los que tienen menos. Y da la casualidad de que los autónomos siempre son los que tienen menos derechos y más obligaciones. Es que esto es un cajón desastre terrible. Ojalá se saque adelante esta medida y poco a poco vaya habiendo más sectores que consigan reivindicar esos derechos, pero que al final es que redundan en la seguridad de todos nosotros. Es que lo decía antes Juan Carlos, una persona a lo mejor con 60, 64 años no va a colocar exactamente igual de bien la estiva o le va a costar muchísimo más apretar la carga que tiene en el camión. Eso también es seguridad vial. Es que no es solo ir en el volante, ir conduciendo o cuando se tienen que pegar las palizas que se tienen que pegar, ¿cómo afecta? Y mira, tenemos niños, tú Rafa ahora tienes niños pequeños y hay alguna noche que no duermes. Pues tú imagínate eso mismo dentro de 20 años. ¿Cómo va a estar tu cuerpo? No tiene absolutamente nada que ver. Y mira que es un ejemplo sencillo. El niño está malo, la niña está mala y una noche no duermes porque el niño no duerme. Claro, cómo tu cuerpo es capaz de gestionar eso al día siguiente y cómo vas a rendir al día siguiente no tiene nada que ver con 30 años que con 60. Y es que es biológico. Aquí podemos aplicar también la teoría que nos ha dado Juan Carlos. Si el niño llora y molesta y no te deja dormir pero el camionero está trabajando es la mujer del camionero, la que está en casa, la que se lo come, en este caso muchas amas de casa. ¿Verdad, Juan Carlos? Ahí venía tu apunte. Sí, sí, ahí estaba. Y yo pienso lo mismo que estáis diciendo sobre los transportistas. Es que hay que definirlo como profesión de riesgo y tienen que tener un tratamiento especial en el mundo laboral. Y nada más. Si es que es tan sencillo como eso, nada más. Bueno, pues además, un detalle de lo que habéis comentado. Por un lado, yo admiro a los transportistas porque toda la vida he tenido en la familia. Yo no he montado, bueno, no he montado, perdón. No me he dedicado a trabajar con un camión pero lo he vivido muy de cerca y me dedico a formar a transportistas. Y una de las cosas que les admiro y veo que tengo una suerte increíble y es que yo, desde hace unos años, trabajo en casa y puedo disfrutar de mi familia, de cómo crece mi familia. En cambio, los transportistas se tiran una semana, 15 días sin verlo. Así que eso no se paga con dinero. Y por otro lado, es verdad que en las cargas y las descargas hemos mejorado mucho en los últimos años porque ya hay una ley que prohíbe que el conductor manipule la mercancía. En la mayoría de casos se está cumpliendo y eso ha mejorado mucho. Lo que hay que hacer es denunciar si alguien lo sigue cumpliendo pero en general hemos hablado mucho de esto en estos programas y es verdad que en general no nos creíamos que se iba a cumplir como se está cumpliendo y eso se agradece. Pero hay una cosa que todavía tenemos que arreglar y es la siguiente. Los clientes nos exigen que estemos a una hora, un día determinado porque la mercancía que tiene que llegar y nosotros cumplimos a rajatabla. Lo que no puede ser es que me digan vente a cargar a las 9 de la mañana, llego a las 9 de la mañana y me carguen a las 6 de la tarde.